¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas y te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Yo me presto en tu escuelita y dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya alivinaste el cruz y la mar Meaning for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Yo puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya alivinaste el cruz y la mar Meaning for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Gustavo Salvaje Tú eres Erótica Y me aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Maro Feliz Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Y sigues a tu cama ¡Suscríbete al canal!